Estuvimos junto con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y con el área de diversidad de la defensoría y obviamente también nuestro área de diversidad y disidencias, hemos firmado un convenio que es de trabajo conjunto en la promoción y protección de derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Para nosotros todo lo que tenga que ver con que la gente se empodere en el conocimiento de sus derechos es clave, la defensoría en eso tiene un rol central, la gente muchas veces no sabe que tiene un derecho y en este caso cuando hablamos de colectivos tan perseguidos, tan vulnerados, tan estigmatizados, más todavía. San Martín tiene la suerte de contar con una gestión que desde hace casi 10 años le abrió la puerta a las organizaciones de diversidad y disidencia y hoy, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, es re importante que el intendente se esté sentando con la coordinación de diversidades y disidencias y con la Defensoría LGBT+, de la provincia de Buenos Aires para firmar este tipo de convenios que sigue haciendo crecer la inclusión y la accesibilidad de derechos para toda nuestra comunidad.